Viendo el golpe de Jochi Recuerda, síguenos en Twitter Arroba el mismo golpe y arroba Jochi Sanz Rampli Mazo, buenas, Rampli Jocheta Uh, Rampli Mazo Jocheta Ey Yo te quiero hacer una pregunta Venga ¿Tú consideras a Jesús Maza? ¿Eh? Tu hermano, tu amigo Mi amigo Jesús Maza, buen animador Ahora tiene el concurso de los ñames en la televisión No, 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 no Tiene los ñames en la televisión No, ñame alike Pero él es el que tiene un concurso Es lo que está haciendo en televisión Dime Jochi, yo quiero que tú llames a Maza Y lo aconseje Porque tú llames a otra gente y lo aconseje Porque tú no lo llames y lo aconseje No, pero vamos a una cosa Oye bien, él está oyendo el programa Dale tú el consejo que tú quieres Yo quiero que él llame al programa Para que él diga qué es lo que va a hacer él con su programa porque ya no se aguanta todo lo que él está haciendo o sea ¿qué está haciendo? le están dando un amplimazo a él en el Twitter ajá en el Facebook sí en Segundo.net sí en Joseph Cáceres sí es que lo que está haciendo es vendiendo a las mujeres y perdón que se diga feo ¿vendiendo a las mujeres? sí o sea que por ejemplo yo quiero comprar una de las mujeres donde más y nada más tengo que hablar con él cómodo porque yo estaba anoche y pasé a los canales le meto peco el programa de él y es una que se rió y abajo como que le falta un diente ¿abajo a dónde? abajo en la ventadura en la marímbula la tomó gozoca muchacho pero llámalo oye por favor de favor de los pidos llámalo que le es bueno porque yo lo conozco una que tiene un pantalón negro como apretado ¿tú lo viste? ¿tú lo viste? ¡ah, no lo viste! ¡ah, no lo viste! oye, ¿y tú eso? buenos días buenas tardes ¿cómo están ustedes? un saludo a Diana y a todos ahí el desfasado dígame desfasado mi hermano mi ramplimazo va igual que el amigo de Radio Uva ajá yo tengo una emisora que se llama conozco una emisora que tengo un ramplimazo que se llama Radio Tamarindo Radio Tamarindo ¿y dónde te se emisora? en Macorís ajá y mi ramplimazo que los locutores dan sueño ajá 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 en Radio Tamarindo donde los locutores dan sueño aló buena como Ñonguito estaba hablando ahorita mal de las gloriosas fuerzas armadas de nuestra república nacional ajá sí no, yo no sí, sí yo acabo de pasar ahí Núñez con Luis F. Tomé y veo dos tanquetas no sé qué están buscando señores bueno déjame llegar buena tarde sigue ahí ramplimazo buena ¿qué escribieron por Twitter? ¿qué escribieron por Twitter? apágala así, así es que se daña una computadora dime ¿qué escribieron por Twitter? Carlitín Pared Vidal escribe dice Carlito no le dice manito a Siegfried bueno a veces pero somos puntuales jejeje oh Carlitín Pared Vidal ramplimazo buenas oye tú ramplimazo sí, a masa que de esa ridiculez que tiene ay, creo que masa es un ridículo oye pero masa los otros días se puso bailar con la mano para arriba una vaina rara y qué es lo que hace ese matito loco ay, Dios mío masa Jesús, masa Jesús, masa que vamos a hacer contigo mi hijo buena buena ramplimazo al mismo golpe para el mismo golpe ¿por qué? porque no me dijeron el que premia del lunes que lo tengo solicitando hace tiempo Luis Ulloa fue Luis Ulloa Luis Ulloa ramplimazo buenas buenas tu ramplimazo para Rafael al duey para el duey el comediante ese mismo que llamó ese mismo que llamó ahora mismo ese no es el duey el comediante ah pues escúchame ramplimazo buenas buenas tu ramplimazo te voy a reportar ahora mismo hay un hombre que está subido aquí en la plaza la bandera un señor ahí está montado muchachos en cine en el alto en lo alto allá arriba en un letrero de la barrigola algo así si seguro tú estás hablando en serio yo estoy viendo claro yo oigo de tu programa todos los días en esta monta ahora mismo hay tres camiones de los bomberos ahora mismo parados hay uno que está del lado de la secretaría y hay los que están del lado de la parte del tribunal constitucional muy bien ahí están los bomberos pero no sé ahora cómo te van a ejecutar la acción porque el señor está allá arriba bueno yo estoy viendo la plaza de la bandera y el arco lo estamos viendo y no se ve bandera que no sale de aquí no se ve la bandera y no veo ningún movimiento pero vamos a buscar unos unos binoculares unos binoculares binoculares son muy buenos un catalejo un catalejo o un telescopio y chequeamos desde aquí joshi un miniraprimazo venga para la gente del tribunal constitucional no se ve bien inespre arriba y tribunal constitucional abajo está feo se ve feo escúte bien una sentencia no va a buscar papá a lo buena joshi ramplimazo no aplica no yo voy a cambiar el ramplimazo venga es Pablo el sargento ¿quién? dime Pablo el sargento ¿cómo está en esa familia? vamos bien hermano y vea que el ñonguito está asustado no él está contento aquí porque no le van a aumentar los huele estaba riendo no 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 pero eso llega al paso eso es parte de la vida sí ñonguito habla chonguito dígame comandante comando 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 siempre siempre respetuoso para la fuerza armada usted tiene un hombre ahí bueno al lado gracias muchas gracias este es bueno gracias mi hermano gracias muchas gracias la luna correa y a diana esa princesa muchas gracias la princesa diana ramplimazo buenas aló tú rampli hola chicos estoy aquí estoy aquí pasando frente a frente al aeropuerto que me voy a llegar a usted de Miami desde Fort Lauderdale ¿cómo es la cosa? estoy pasando frente a frente al aeropuerto que me vio llegar a usted de Fort Lauderdale estoy llegando a él oh me parece muy bien ¿de dónde tú me hablas? de Miami de Fort Lauderdale oh pero me parece muy bien ¿cómo está la ciudad de Miami? un sol del carajo yo encojonado que me perdí llegando aquí al aeropuerto oh ya pero siempre yendo al mismo golpe no activo 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 siempre activo desde Fort Lauderdale dígame señor Jaime Alonso nos saluda desde España está orgullosa de Dominicana y de los programas de la tarde el mismo golpe y dice amasa que coja clase ay Dios mío Dios mío Dios mío el mismo golpe Dios mío guay Jochi Santos coge tú ¿qué dice Leo? el tipo está arriba está arriba sí exactamente hay un hombre arriba de la plaza de la bandera Dios mío buenas sí bueno al San Plimazo al locutor que da la introducción de la patrocinadora del mismo golpe no pero porque no porque él dice hipermercados ole no 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 es verdad pero eso es un problema de aquí de edición de edición de edición es el don Rubén Darío Aponte vamos a arreglar vamos a arreglar eso al señor Mañán por favor es cierto hay una cuando cambian los patrocinadores sí sí pero es verdad pero la edición no 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 está correcta exacto me encantan los oyentes del programa pendiente cualquier cosita de este programa el mismo golpe Ramplimazo mi amor hola Jochi hola mi amor Ramplimazo para el señor Mirabar por favor ya deja eso si esta mujer no está en ti por favor mira no se dobla vete para afuera no se ponte a algo por Dios Dios mío por qué se hay un piso que dice todos Ramplimazo todos buenas tardes Ramplimazo Luis Pampa tu hermano ah ok dime dime Luis Pampa el Ramplimazo yo creo que es Ramplimazo más sano que está escuchado en este programa vamos a ver por qué voy a hacer una confesión y a Correa que me desmienta y Correa y yo tenemos muchos años conociéndonos pero no podemos decir que somos amigos íntimos correctamente dale Luis Pampa pero Correa es el el empleado vamos a decir o tu empleado más fiel que tú tienes talento ¿sabes por qué? háblame de talentos háblame de compañeros nunca de empleados talentos compañeros talento o sea te quiero decir talento un amigo fiel un amigo sincero porque a Correa y que me desmienta él oye a Correa le han hecho ofertas de otros empresarios óyeme bien y te lo digo que me desmienta él yo lo que no asimilo es personas que tú le has dado la oportunidad y después que se ven con un poquito de fama no mucho porque la fama es efímera pero te voy a decir una cosa Correa para mí es el amigo más fiel que tú tienes aparte del equipo que tienes porque no puedo jugar a ninguno tampoco pero puedo hablar de Correa porque de fuente fidelizna a él le han hecho ofertas jugosas y él la ha rechazado porque él dice que la amistad tuya y de él no se compra con dinero wow bárbaro un homenaje para Correa homenaje para Correa homenaje para Correa regálenle la bicicleta no regálenle la bicicleta tú eres fiel yo soy leal ¿eh? yo soy leal pero él dijo fiel lo de las ofertas jugosas es cierto pero ya yo aproveché una oferta jugosa de Jin Yagi no me fue bien para sacarme de aquí ahora mamacilla Dios mío ay señor y te vamos a dejar la puerta entre juntas de allí nada más Dios mío tú rampli le digo nos vamos a ver Dios mío tú rampli mazo buenas rampli mazo buenas oye tú rampli mazo óyeme no rampli mazo es que necesito un favor tuyo venga pero no hay dinero venga tengo una discusión y una apuesta con la hija mía y ella quiere hacerte un par de preguntas pero ella quiere pasar por allá para verte trabajando pero y como no que venga por aquí cuando guste la semana que viene no pero yo tenía como a cinco minutos vamos a ver que venga para acá llega llega o está bien arranque para allá dile que venga para acá se lo dije en alemán y pregunta lo que quiera se lo dije en alemán arranque para acá y que pregunte lo que quiera a los buenos bien mi hermano de donde me hablas de New Jersey que está no pero mira es que es que yo no sé como que la capital de New Jersey Dios mío oye Correa hoy si estaba bueno el día mujeres en la calle corriendo por eso no por eso no porque solo de menos yo voy por el ambiente que se respira en el estado además el trabajo que está haciendo nuestro alcalde es increíble Dios mío dime mi hermano tu rampa y mazo mira yo te tengo un viaje aquí venga yo tengo una full line en la mano ven para acá ok si fuera tan fácil oye me oye me quiero a este tigre Christian Casablanca ajá en la guagua lo andan buscando por ahí en la papelería de estar al frente del agua que vaya a pagar la copia lo cuanto que está haciendo Dios mío dame el otro rampa y mazo a milagros hermano su mediante y su hallante con esa vaina de la luz que ella no ella no se le va la luz en su casa dame el otro eh la delfi que se ve de la boda la delfi se casan se quiere casar y que si y dame el otro cuando es que vamos a llegar Dios mío en el país en el paisito mío con esa película mala mira la película de los super no ha salido yo sé que va a ser un clavo de acero Dios mío que recojan que recojan que no la hagan tiene rato de viernes Dios mío es el mismo golpe para Jochi y Santos pero 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 porque que saque pero él no está aquí mi amor bueno pues no lo acepta el jueves pero y porque tú no quieres saber de Martín yo eres desagradable ok Martín le cae mal a ella ella llama nomás para que saque a Martín señores Martín un hombre que está buscando su cena aquí cuando tú vienes es una exnovia Dios mío bueno Jochi por un primazo por un primazo por un primazo aquí en Cambita para un señor que se llama Cadala aquí el jefe de la policía aquí en Cambita es que está abusando de los ciudadanos aquí en Cambita que el jefe de la policía ponga carta en el asunto que ese delincuente está acabando con nosotros y es policía Cadala ¿cómo se llama? Cadala Cadala el jefe de la policía aquí en Cambita habla bien señor soy un delincuente el jefe de la policía que ponga asunto que ese señor tiene la gente seria todo el mundo se sobra aquí y es el jefe de la policía en Cambita bueno ya lo saben la policía en Cambita la gente está haciendo protesta en ese sentido Rampli Mazo buenas para Daniel Zarco Daniel Zarco a mi sobrino pero se la comió anoche anoche sí anoche pero no hizo lo mismo aquí él se cree que uno es aquí con el jodio chiste ese del alcivíade pero que se lo coma debió de hacerlo allá pero creo que eso no es culpa de él mi amor es culpa de él porque él sabía que era malo y se lo permitieron dios mío bueno pero eso estaba era su Rampli Mazo délo así délo así su Rampli Mazo y como mala ya puse el rojo el rojo bien aquí no se a la buena si buena Rampli Mazo para las noches son geniales las noches son geniales pero porque porque ya me la han hecho dos veces con una supuesta recarga que le regalan a la gente y es mentira si nunca me la han puesto me gané primero una de cien y luego una de doscientos y en ningún momento me enviaron la recarga ¿quién es el que hace ese programa? Rampli Mazo buenas atención las noches son geniales mi amiguito ¿cómo se llama mi amiguito? las noches son geniales Joel 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 el del sombrerito Joel Rampli Mazo Rampli Mazo si yo quiero felicitar a los muchachos que tuvieron ayer en el centro cultural Mauricio Báez ok los quiero muy bien ellos estamos hablando a 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 excelente trabajo de verdad que si esos muchachos están bien y otra cosa un saludo a la gente que trabaja en Win Telecom que están haciendo un trabajo excelente en Bonajo muy bien bueno pues ya lo saben mira a propósito de están dos esta noche vuelve están dos a la tratoría a la tratoría al dente en San Bill esta noche usted no se lo puede perder porque Gerardo Gando Eduardo Santos tienen como invitado especial a Carlos Sánchez entrada gratis señores esto definitivamente los muchachos están haciendo el trabajo los estados cuarta semana casa llena cuarta semana y se supone que esta noche también será a casa llena así que usted debe ir temprano para que busque su su mesa temprano y pueda disfrutar del show que están presentando están dos esta noche en San Bill en la tratoría al dente muy bien y anoche estuvieron junto al señor Correa y León de Osoria no no junto a León de Osoria junto a León de Osoria fuimos de invitado al espectáculo de León de Osoria si humor para el barrio ya de vuelta al barrio de vuelta al barrio Rampli Mazo buenas buenas tardes saludos equipo tu Rampli Mazo yo quiero mandar un Rampli Mazo al mismo golpe al mismo golpe al mismo golpe porque 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 es que yo quiero saber me encanta la sesión me encanta toda la colaboración del equipo pero me gustaría que los videos lo suban y lo actualicen más constantemente más rápido yo va yo va y otra cosa oye dice yo va aquí defendiéndose que los videos están a taller ajá es así al caballer a la joven que llamó que quiere sacar a Martín ese pobre infeliz deje lo que no hace reír a todos que dejen a Martín tranquilo Martín está bien ok está bien mi hermano cuídese ok dios mío dígame señor aló buenas adelante jocheta ey desde las matas de Santa Cruz reportando sintonía Alex Mato ey mi hermano Alex bueno Alex cuéntame en la mata de Santa Cruz andas por allá hermano óyeme esto es terrible jochete tú te escuchas aquí nítido y por cualquier radio que pase por aquí en la zona pues está todo el mundo en sintonía te felicito increíble la audiencia que tiene por acá que bien bueno en las matas de Santa Cruz Alex Mato cuéntame andas por allá porque hay una fiesta de cumpleaños de Anthony Santos tengo entendido definitivamente así mismo es estamos invitados aquí a tremendo fiestón un regalo que le va a hacer aquí a este pueblo las matas de Santa Cruz tú sabes que eres el único que nadie ha podido con él y le tiene una fiesta increíble durante toda una semana y comenzamos comienza conmigo comienza conmigo esta noche lo que lo considero como una bendición porque es primera vez en toda la historia aquí a las matas de Santa Cruz llega un calcero esperamos que nos vaya bien muy bien óyeme una cosa Alex Mato en las matas de Santa Cruz bueno se oye bien la emisora la fiesta bueno ya te están ofreciendo hasta chiboliniero ¿es verdad? sí, sí, sí ya me comí uno ya me comí un chiboliniero y riquísimo un chiboliniano pero tú para acá Alex Mato sí espérate que Eñonguito quiere decirte algo Eñonguito está desesperado ¿quién va a cantar? pero Alex Mato sí Eñonguito Ale Mato pero perdóname Ale Mato escúchame bien espérate 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 me aconsejalo Ale Mato sí tú eres un salsero nuevo y tú estás arrancando tu carrera ahora sí tú sabes que está contraindicado una persona que va a subir a tarima a bajarse a cantar salsa y a bailar una noche no es justo que tú te unas altura de chivo Ale Mato se va a poner pesado para cantar se te va a enredar las cuerdas vocales nunca es altura de chivo antes de cantar Ale Mato ¿con qué te lo comiste? ¿con yuca? ¿con yuca? no con tostones y con guineito provocó a Faru Faru quiero hablar contigo Ale Mato hermano la salsa vive en República Dominicana bien hecho no te llevas Eñonguito cómete tráeme la cabeza el chivo tráemela para acá para hacer un sancorcho el chivito de ahora ahí chivo liniero de la noche aguacatea lo piensa en mí piensa en mí Ale Mato adiós Ale Mato saludame Antoni Santo Dios mío Ale Mato óyeme llegando a las matas de Santa Cruz señores fue lejos yo no he ido eso es por Montecriti por allá wow puede perder el otro lado eso es por Montecriti bueno pero tremenda fiesta y tremenda fiesta saludos y que bueno como siempre sol cubriendo todo el territorio nacional no te vayas mi amor quédate un poco más el día comenzó la noche quedó atrás Rampli Mazo buenas buenas Rampli Mazo para Luis Papa por Lambón de Franklin Mirabal Dios mío buenas Rampli Mazo oye para Chedi García y este muchacho Cristian Casablanca para Chedi García y Cristian Casablanca claro yo oye son portalistas hasta los domingos en el programa de Robertico que esta gente no tiene nada que hacer los domingos todos los domingos están ahí es que ¿cuánto que le dan? un pica pollo y mil pesos Dios mío Rampli Mazo buenas Rampli Mazo para Freestyle TV Show ¿para quién? Freestyle TV Show ¿qué es eso? a Freestyle TV Show en el 47 un programa y que pasan unos videos cuando están grabando ponen a la gente como por mitad y no se ve el cuerpo entero que buscan profesionales para hacer ese programa exactamente Dios mío aló buenas buenas Rampli Mazo bueno este te va a picar cerca pero lo voy a poner suave dale domingo y el pachá si ya te la cuenta pero ¿cómo así? el programa el domingo y el pachá va muy bien el programa justo mañana celebran su primera o sea tú tienes la cachata decime que está bien está bien pero yo te voy a preguntar este muchacho está bien de la cabeza el pachá porque él no que yo me entregue a Dios y que yo soy esto y que yo soy lo otro y entonces con una sobra de vida de que él quiere ser mejor que Michael Miguel Dios mío Dios mío Dios mío es el Rampli Mazo que caliente está el golpe de Jochi recuerda síguenos en Twitter arroba el mismo golpe y arroba Jochi Santo